Y el tratamiento que dices la infiltración no le va a servir es aquel paciente que tiene una hernia de disco grado 5, grado 6 y ese paciente lo más seguro es que lo infiltremos pero le regrese la molestia. ¿Por qué? Porque muy probablemente ese paciente ya es de cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? Simplemente en quitar al disco para poder quitar el fragmento que le está pellizcando al nervio y se reemplaza o con un anillo de cerámica o con una prótesis. La posibilidad de que un paciente bien diagnosticado de hernia de disco cervical mejore con cirugía es alrededor del 95-97%. La verdad es que una hernia de disco cervical es mucho más doble que la lumbar. Sin embargo, por siempre hay que recordar sobre todo en el cuello las posturas que ahorita es muy malo estar con el celular hacia abajo. La única indicación absoluta de cirugía es si la mano cada vez está perdiendo más fuerza. Si solo es dolor, molestia, se duerme o hormiguea, tratamiento conservador lo más seguro es que sea satisfactorio.